Querida Lisandra Dieter, muy buen día. ¿Dónde se encuentra con este día tan particular? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Buen día, buen miércoles. Te estaba por decir buen lunes, ya me perdí con el feriado. Sí, con el tema de pandemia, ¿viste? Bueno, el día también del empleado de comercio. Pero ya estamos a miércoles y acá nos encontramos. No sé qué tal está el día porque yo estoy adentro, ¿viste? Un hermoso día. No tengo sol, no tengo nada acá. Un hermoso día, un hermoso día. Bueno, mejor. Se viene la tormenta igual, ¿eh? Abríguese, abríguese porque mañana desciende la temperatura y hoy va a sufrir mucho calor. Bueno, les sigo los consejos. Mañana veremos, mañana les cuento. Y también le vamos a llevar un par de paquetes de cigarrillo y de fideos para cuando se avive la gente de ahí, los metan ahí en Gualeguaychú. Tenga cuidado, ahora hay mayor confort y lugar disponible, ¿eh? Sí, ampliación. Y esto es lo que estamos por dar a conocer porque se abren los sobres licitatorios para esta ampliación de la unidad penal número 9 de Gualeguaychú y es por eso que nos encontramos ya con el Ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, también con la Ministra de Gobierno, Rosario Romero. Bueno, ¿en qué consiste o por qué hablamos de ampliación? ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Estamos hoy cerrando una etapa o abriendo lo que es el proceso licitatorio en la cual a partir del día de la fecha se presentan los sobres para esta licitación que contempla dos pabellones para la unidad penal del Potrero, en donde, bueno, como lo venimos repitiendo en distintas unidades penitenciarias, el año pasado habíamos terminado en la unidad penal de Concordia, también lo habíamos hecho en la unidad penal de Paraná. En esta unidad penal estamos hoy abriendo los sobres para dos pabellones con un monto de 78 millones de pesos con recursos de la provincia y que van a permitir mejorar las condiciones, pero por otro lado también ir planificando lo que es el servicio penitenciario en toda la provincia. Así que muy conforme con esto. Hablamos de dos pabellones, pero ¿se tiene también como objetivo contribuir en total cinco? Bueno, el proyecto son cinco pabellones para ejecutarse en la misma unidad penitenciaria. Además de eso, también tenemos previsto con un financiamiento también nacional la ejecución de todo el sistema de tratamiento de fluentes cloacales y por otro lado también un hospital carcelario que se ejecutaría en la misma unidad. Bien, Ministra, un poco esto viene también a solucionar el problema de la demanda que tenemos en la provincia, ¿no? Dentro de las unidades carcelarias. Es una cuestión fundamental porque muchas veces la gente reclama acción del Estado en materia penal. Si se reclama acción del Estado en materia penal, no debemos perder de vista nunca el sistema carcelario. Y nosotros tenemos una vieja unidad penal que es la número 2 que está situada en Gualeguaychú que está en condiciones de una cárcel del siglo XIX o del principio del siglo XX. Esta construcción de cinco módulos nuevos en la cárcel del Potrero, que le cuento a la gente que el Potrero es una cárcel granja en que los internos trabajan en el campo, crían animales, hacen cultivo de huerta, tienen una pequeña escuela, hacen educación, una escuela formal, digamos, donde terminan su escolaridad y tiene una modalidad que logra muchísimos buenos resultados en el tratamiento de los internos. Por eso es que apostamos a esa modalidad de cárcel en que logramos que el Estado esté presente con el precepto que establece la Constitución Nacional que es reeducar, reinsertar a la persona que está privada de libertad. ¿Qué tipo de internos son trasladados a esta unidad? Hasta ahora vienen siendo internos que responden a la convocatoria de trabajo, de educación, y que están en una etapa de la pena que, digamos, es un premio el Potrero, es una cárcel que tiene una modalidad tan moderna y tan bien pensada que nos hace pensar que siempre van a ir allí y las personas que mejor comportamiento tengan dentro de los establecimientos penales. ¿Y a cuánto amplía la capacidad de esta construcción? Al doble de lo que hoy hay. Hoy hay 240 personas aproximadamente en el Potrero y vamos a tener capacidad para el doble en el caso de que se terminen los cinco módulos. Además, como decía el Ministro del Planeamiento, allí un hospital para el sistema penitenciario, lo cual es importantísimo. Y yo reitero la modalidad del Potrero, esto de cárcel-granja que posibilita el trabajo, se hacen hasta chacinados, es decir, hay como un proceso virtuoso en el que el que sale de la cárcel tiene un aprendizaje de escuela formal, pero también tiene un aprendizaje de labores y puede insertarse en la sociedad y no reincidir en el delito. Muy importante. Bueno, ¿cuándo se comenzaría con la obra? ¿Cuáles son los pasos restantes? Bueno, acá tenemos una vez presentados y abiertos los sobres, se hace la evaluación de la licitación, que en aproximadamente 30 días tendríamos la adjudicación y a partir de ahí el comienzo de la obra que tiene un plazo de un año y medio. Que estamos trabajando con la Ministra para ver si podemos reducir estos plazos. Muchísimas gracias a ambos. Bien, ahora ha sido una obra muy importante, como explicaba también la Ministra, como para empezar a tratar la demanda que hay. ¿Se fue la Ministra? Por ahí me gustaría una última pregunta. Sí, están entrando ahí, vamos a mostrar un poquito. No, quería saber si a ciencia cierta, si se le puede hacer la última consulta, que tiene que ver si la provincia tiene un estudio fehaciente de la cantidad de personas que integran la comunidad carcelaria, como para saber cuál es la real demanda a la hora de la construcción en materia de, bueno, de construcciones de unidades penales. Pero bueno, la dejamos para más adelante, empieza el proceso licitatorio, evidentemente ya estamos con toda la formalidad. Tomamos la pregunta para otra oportunidad. Exactamente. ¿Cuánto faltaría para aquellos que hoy están en, por ejemplo, prisión domiciliaria, que muchos tuvieron que tener que salir por el 2x1, etcétera, etcétera, como para hoy satisfacer, ¿no es cierto?, correctamente la comunidad carcelaria. Buenas jornadas. Un beso grande, muchas gracias.